Algo se oculta en este bosque vil. Raíces antiguas y profundas se entrelazan con el vestigio de vuestros olvidados dioses. Decidme, hermanas, ¿qué entidad remueve la muerte y las profundidades? Está ahí. El Leviatán que sueña en lo profundo. A través de mí la marea surgirá y vuestros dioses habrán de ahogarse en nuestras aguas. Oh, hermanas mías, estáis lejos de vuestra profundidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!